Con el título de Recycling Art, la muestra presenta la producción de espectros en blanco y negro realizados en forma de collage, volumétricos y aplicaciones. Para sus creaciones, la autora ha utilizado acrílico, cartón, tela, plástico y otros materiales ya usados que reciben una segunda vida. El concepto clave de la exposición es el llamado arte reciclado, una técnica ecológica que permite no producir cosas nuevas sino repensarlas existentes y verlo desde un nuevo ángulo. Las obras son simples, con principales carismáticas y armoniosas que suenan en los corazones de adultos y niños. Pueden decorar cualquier interior con sus composiciones originales y texturas pronunciadas. Ekaterina Shelnysheva trabaja con la técnica de arte de reciclaje y se inspira en la materia obsoleta, lo que se llama basura. Utiliza plástico, telas, vidrios, piedras, caucho y cartón. El arte de reciclaje trata de cuestionar la cultura del consumo y cambiar nuestra forma de ver las cosas conocidas, por lo que se requiere mucha creatividad. El arte de reciclaje no solo reduce los residuos sino que da a la humanidad la oportunidad de convertir las consecuencias de su existencia de destrucción en algo bello. Shelnysheva ha expuesto tanto en su país natal como en España, donde reside, con exposiciones en Denia, Marbella, Málaga, Almería y en lugares más cercanos como en la línea de los barrios Pueblo Nuevo o Soto Grande.